Bueno, queremos que las autoridades realmente hagan su trabajo, que lo que dictaminó... A favor de la víctima. Exactamente, a nuestro favor y a favores de las víctimas. Queremos que tomen en cuenta el dictamen de la ONU, del CAT, de la ONU, para que sea vinculante y que firme un precedente de jurisprudencia para que todos los demás que tengan un caso similar se acerquen. Si bien hay organizaciones no gubernamentales, tienen que hacer que las autoridades respondan, aunque respondan mal. Y tienen que documentar todas esas reacciones que tiene la autoridad. Y queremos que la ONG IDEA siga adelante. Todos los casos que han llevado han sido muy exitosos y también la gente está muy agradecida con ustedes, todos nosotras las víctimas. Sí, espero... Yo espero que también otras víctimas vean que... Sí, es difícil, pero se puede ganar. Tienes que pensar lógicamente, tiene que organizarse, tiene que empezar a escribir y documentar. Entonces, yo espero que también dejen de agredir a los inocentes, dejen de agredir a las personas que no merecen estar aturadas en esos tipos de luchas. ¿Y saben qué es lo más importante también? La familia. El apoyo de la familia. Como nosotros somos una familia de dos, pero nos hemos apoyado. Yo soy leal a él y él es leal a mí. Y antes que nada, pues el amor también cuenta mucho y nuestros familiares cuentan mucho también. ¿Sabes? Quiero decir, gracias al abuso y el ambiente que nos desplazó, esa es la primera vez que yo han visto a mi esposa en un año nueve meses. Se pasó muy rápido. Y estamos juntos y más fuertes que nunca.